La conquista del Valle del Ebro por parte de los aragoneses en el transcurso de los 11 y 12 es un fenómeno de una extraordinaria importancia en la historia de la Europa de este periodo. En particular debe enmarcarse dentro de la expansión europea que se produce especialmente en las áreas periféricas y sobre todo en el mundo mediterráneo occidental en esta misma fase histórica. En general se suele incluir la conquista del Valle del Ebro dentro de un proceso más general al que se califica como de reconquista para expresar los avances territoriales, la conquista que llevan a cabo las sociedades cristianas y feudales del norte peninsular respecto a los territorios islámicos que compartían el espacio, la península y que nos referimos a ellos denominándolos al Andalus. Este relato general de la reconquista debería ser a nuestro juicio abandonado porque produce algunos efectos indeseados. El primero de ellos es que establece una dualidad, establece una división entre un nosotros y un ellos, un nosotros que nos lleva a identificarnos con los conquistadores cristianos de los siglos XI y XII, un ellos que nos contrapone a los musulmanes que vivieron en aquella época y genéricamente también con respecto a todo el mundo islámico. Ese es un primer efecto pero no es el único. Hay una segunda cuestión que también es importante. Se da una perspectiva profundamente épica y glorificadora de ese proceso de conquista omitiendo todos los elementos y los componentes de violencia social y de dominación que tuvieron lugar en este periodo y que supusieron un coste extraordinariamente elevado para los vencidos, para los musulmanes. En tercer lugar, me parece que es importante abandonar este discurso porque tiene también unas raíces y unas connotaciones profundamente identitarias y conservadoras. De algún modo lo que está haciendo es intentar establecer la existencia de una España, un Aragón y pongan ustedes aquí la región de nuestro país que prefieran, una conexión, una identidad, una continuidad histórica que tiene que relativizarse del momento que existen entre ellos y nosotros del orden de un lapso de tiempo de 900 años. Sin embargo, me parece que es muy importante estudiar este periodo. Me parece que es esencial porque, como historiador, entiendo que ninguna de las experiencias humanas del pasado puede sernos ajena. Por tanto, es necesario profundizar en el conocimiento de esta etapa. En segundo lugar, porque de ese conocimiento se desprenderá también una visión más crítica por parte de todos aquellos que reciban una información adecuada en este sentido, una visión más crítica con respecto a nuestro propio pasado. Y enfrentarnos de esta forma al pasado nos hace mucho más maduros, mucho más conscientes de nosotros mismos. Y con todo ello contribuimos, a mi juicio, de una forma también sistemática, a la construcción de unas sociedades más democráticas y más tolerantes en todos los sentidos. La conquista del Valle del Ebro forma parte de la expansión europea en el Mediterráneo. En esta misma época, las flotas de Pisa y de Génova estaban saqueando las ciudades costeras musulmanas del norte de África y del Andalus. Los nobles normandos se apoderaban de Sicilia, la primera cruzada fundaba los estados latinos de oriente y en la península ibérica, Castilla y León ocupaba el Valle del Tajo. Es necesario insistir en que el control del Valle del Ebro fue un proceso histórico largo y complejo que se extendió durante casi un siglo y medio y que es necesario evitar simplificarlo. También conviene disipar el malentendido de que fue una conquista pacífica llevada a cabo mediante capitulaciones. La rendición de las ciudades tuvo lugar después de largos asedios y es preciso recordar que en este periodo la guerra consistía sobre todo en la devastación de los territorios enemigos con enormes sufrimientos para las poblaciones campesinas y urbanas. La conquista no fue en absoluto indolora. En esta diapositiva y en la siguiente es posible observar un esquema de la explicación de las fases y de los contenidos de esta presentación. Alrededor del año 1000, las élites aristocráticas del Reino de Aragón y de los condados catalanes se enriquecieron gracias a un intenso crecimiento agrario y al trabajo de los campesinos. Eso les proporcionó una gran confianza en sí mismas confirmada por una elevada militarización y por el reclutamiento de grupos de caballeros con los que formaban sólidos equipos de combate. En contraste, durante todo el siglo XI, Al-Andalus siguió siendo una sociedad profundamente civil en la que los reinos de taifas confiaron la defensa de sus territorios y de sus gentes a esclavos armados y a mercenarios pagados, el más famoso de los cuales fue Rodrigo Díaz, el Cid, que ayudó a la taifa de Zaragoza a sobrevivir durante los últimos años del siglo XI. En esta y en otras diapositivas similares a lo largo de la presentación es posible encontrar los principales hitos cronológicos de la ocupación feudal del Valle del Ebro. En la primera se refleja la evolución desde las primeras luchas en la frontera y la derrota aragonesa de Graus a la conquista de Huesca y de Barbastro a finales del siglo XI. Desde mediados del siglo XI se difundió en el occidente cristiano una ideología de guerra santa que promovía la lucha contra los infieles, en particular contra los musulmanes. Una de las regiones en las que tuvo más influencia fue en Aragón y Cataluña, donde los nobles y caballeros encontraron en ella una justificación para la guerra y la conquista de los territorios islámicos. La primera cruzada y la conquista de Jerusalén, esta última en 1099, dieron un impulso excepcional a esta ideología al sumar a la idea de guerra santa la concesión por parte de los papas de los beneficios espirituales para los combatientes. En Aragón la implantación de la idea de cruzada se hizo notar desde muy pronto y de hecho la ofensiva contra Zaragoza en 1118 tuvo la consideración de cruzada. La conquista generó unos inmensos beneficios para los que participaron en ella, por supuesto para los grupos nobiliarios que fueron la punta de lanza de la expansión, también para la iglesia que sostuvo ideológicamente todo el movimiento de la conquista y de la misma manera para los campesinos que se instalaron en las regiones del Valle del Ebro. En todo caso, como ejemplo de la riqueza obtenida gracias a estas conquistas, podemos señalar la importancia de los diezmos, como vamos a ver en las siguientes imágenes. En el verano de 1089, tras la conquista de Monzón, tuvo lugar un reparto organizado por Sancho Ramírez y de acuerdo con el obispo de Roda de los diezmos, es decir, la décima parte de la producción agraria que se debían entregar a las iglesias que iban a ser fundadas o que existían ya en la comarca del Zinca. Los beneficiarios de estos diezmos eran la iglesia, naturalmente, pero también los nobles que construían templos en sus dominios y, por supuesto, el rey. El documento de la imagen explica detalladamente cómo se produjo esta ingente distribución de la riqueza presente y futura entre los vencedores. La imagen de este caballero cristiano aplastando a un musulmán vencido, que procede del tímpano de la catedral de Sante-Marie de Olorón, nos muestra de una forma muy gráfica los efectos de la conquista feudal. En el transcurso de los años que van entre 1118 y 1137, que es el momento de la formación de la corona de Aragón, tiene lugar la conquista del Valle Medio del Ebro, empezando por Zaragoza y siguiendo por todas las grandes ciudades islámicas de la región. Tras la formación de la corona de Aragón en 1137 y la desintegración del poder almorávide en Al-Ándalus, la conquista del Valle del Ebro experimentó un nuevo auge. Entre 1148 y 1149 cayeron en poder de catalanes y aragoneses las dos últimas ciudades importantes, Tortosa y Lérida, y durante los años siguientes las serranías del sur de Cataluña, el altiplano turolense y los macizos ibéricos, con lo que culminó la ocupación de la región del Ebro. Las crestas de esas montañas ibéricas se convirtieron, de este modo, en una frontera duradera que persistió durante más de 60 años. En 1148, los musulmanes de Tortosa, después de un largo asedio, capitularon ante las tropas de Ramón Berenguer IV. En ese momento se firmaron unos pactos que reconocían explícitamente que eran similares a los que habían tenido lugar tras la ocupación de Zaragoza 30 años antes. En esos pactos se reconocía el derecho de los musulmanes a conservar su religión, sus propiedades, sus autoridades y las leyes por las cuales se gobernaban. Estos pactos han sido calificados con frecuencia de generosos y se ha insistido mucho en que pretendían, por razones económicas sobre todo, impedir la inmigración de los musulmanes. Es cierto que los conquistadores feudales no tenían ningún interés en promover la integración social y que eso permitió a los musulmanes conservar su religión, sus tierras, sus leyes y sus tributos. Sin embargo, vivieron desde el momento de la conquista sometidos a una amenaza constante de violencia por parte de sus vecinos cristianos, siendo débilmente protegidos por el rey y por sus señores. Además, fueron sometidos a una segregación brutal que no tiene nada que ver con la supuesta tolerancia a la que se hace referencia demasiadas veces y tuvieron que reorganizar sus comunidades dentro de un sistema social feudal y cristiano que los marginaba. El arte refleja también la violencia de estos tiempos como ocurre en los capiteles románicos, en este caso de Santa María de Egea, donde se puede ver a unos combatientes a caballo y a pie que luchan entre sí, musulmanes y cristianos. Finalmente, podemos establecer algunas conclusiones fundamentales. La principal de todas ellas es que la conquista del Valle del Ebro supuso la creación de un mundo nuevo para los vencidos, sin duda, porque muchos de ellos tuvieron que emigrar y otros simplemente se vieron sujetos a las condiciones en una nueva sociedad muy distinta de la que había sido la suya durante los siglos anteriores, sino también para los vencedores, puesto que las características de la sociedad de la montaña pirenaica ya no se parecían en nada a las que se implantaron en este nuevo territorio. La conquista, por tanto, supuso nuevas formas de vida, supuso también una nueva organización del poder, supuso la aparición de elementos verdaderamente novedosos como los señoríos dominados por los castillos, los mercados, pero también y especialmente las ciudades y una reorganización completa de la iglesia. El enriquecimiento de las élites se vio ampliamente compensado en este periodo por la libertad de los campesinos, la libertad obtenida por los campesinos de la montaña que emigraron hacia las nuevas tierras. El resultado es que se trataba de un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo que encontraría su prolongación en los decenios siguientes con la prosecución de las conquistas, pero también con las transformaciones internas que experimentó esta sociedad feudal.